Hermanos y hermanas de la Iglesia que peregrina en San Juan, soy el padre Gustavo Larrazaba, misionero claretiano, mendocino, y desde hace nueve años trabajando aquí en la comunidad del santuario de Nuestra Señora de Lourdes en el Chayaba. El Papa Francisco me ha nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo y quería presentarme a todos ustedes. Asumo este servicio con alegría y no sin ciertos temores lógicos por la responsabilidad. Es mi deseo a partir de hoy ponerme al servicio de todos ustedes, del Padre Obispo Jorge, de todo su premiterio y de todo el pueblo de Dios. Les pido que recen por mí en estos días, yo lo haré por ustedes y mi mejor disponibilidad hasta el momento del encuentro personal. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.